El congresista Rafael Yamashiro se comprometió a realizar las gestiones necesarias a fin de viabilizar los proyectos de urgencia que requiere la comunidad iqueña. Fue luego de reunirse con diversas autoridades locales y con el presidente regional, Romulo Triveño, cumpliendo con su labor de representación. En su visita a ICA fue recibido por la autoridad regional, funcionarios y representantes de los sectores salud, educación y agricultura, quienes le expusieron la formulación del presupuesto y la demanda adicional para el año fiscal 2011. Al respecto, el parlamentario iqueño expresó su preocupación por el recorte presupuestal de 20 millones 120 mil nuevos soles, al tiempo que demandó más apoyo en el sector educativo y productivo, así como la restitución del financiamiento para la reconstrucción de ICA a través del Forzú. De igual forma, coincidió con los representantes de la salud en el sentido de solicitar personal médico, técnico y administrativo ante la deserción de especialistas por las bajas remuneraciones en el sector público. En su recorrido, Yamashiro se reunió con el alcalde de Río Grande, Moisés Aguayo, quien pidió apoyo para un proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito. Por su parte, el burgomaestre de Palpa, Carlos Rivas, solicitó la agilización de proyectos pendientes, como el canal de Pampa Blanca, Chichictara, Tambo y San Borja. Yamashiro consideró que no se les debe recortar a los gobiernos locales el canon minero y el Foncomún, toda vez que las ganancias deben asignarse en el mismo porcentaje para culminar con la reconstrucción de ICA. Posteriormente, Yamashiro se trasladó a la institución educativa Simón Rodríguez de Nazca, donde entregó una importante colección de libros que permitirá completar el material con que cuenta la biblioteca del referido colegio.